Con el objetivo de velar y fortalecer la seguridad ciudadana en Orellana, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, realiza diferentes operativos de control y prevención, nos indica la representante de la Policía Nacional. Mi nombre es subteniente Jessica Mongón, de igual manera al mando me encuentro del operativo con Intendencia y Comisaría para verificar los permisos de funcionamiento y personas indocumentadas dentro de establecimientos nocturnos. Se vienen ejecutando semana a semana para reducir el índice delictivo, de igual manera que no se proporcione muertes violentas o elevadores, ya sean en las calles o en centros nocturnos. Control de indocumentados, permiso de funcionamiento y control de horario se verifica en los diferentes operativos, nos indica Darwin Manovanda, Intendente General de Policía. El día de hoy se ha realizado un operativo de control en los diferentes establecimientos del Cantón, lo cual se ha revisado lo que es menores de edad, indocumentados y horarios de funcionamiento, conjuntamente con Policía Nacional, instituciones públicas que respaldan el trabajo, los medios de comunicación igualmente que nos acompañan, en la cual hasta el momento tenemos tres citaciones a los diferentes establecimientos y hasta el momento un local clausurado como resultados del mismo operativo. Indicamos además que estos operativos de control, como dije anteriormente, se vienen realizando semana a semana, mediante una planificación mensual anual que se realiza por parte del Ministerio del Interior, con el fin de respaldar el control y orden público en las ciudades. Bueno, los procedimientos de los locales que ya fueron citados, pues se les indica, se les da un día y hora para una audiencia en la cual se llevará a cabo si es necesario la sanción de los establecimientos si no cumplen con lo requerido, o a su vez se les dará a firmar un acta de compromiso que en caso de reincidir, pues tendrá como un agravante para las futuras o posibles infracciones. Como es de conocimiento, igualmente en el Acuerdo Ministerial 6987 establece que por primera ocasión se sancionará un establecimiento por el lauso de ocho días, por segunda ocasión por quince días, tercera ocasión por treinta días, y si llega una cuarta, pues el local será clausurado definitivamente y no podrá volver a abrir sus instalaciones. La década ganada. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook, Gobernación Orellana, en Twitter, arroba Gobernorellana, en nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.